Tenemos un problema bastante grave con respecto a los caminos, que acá el Pequenco se nos ha cortado en el camino a los castillos de Pincheira, se cortó, hay una empresa que ha facilitado algunas máquinas para poderlo reparar, creo que ya posiblemente si no está terminado, en pocas horas más estará ya transitable. Es uno de los temas que se presentaron a raíz de la tormenta de anoche. Por supuesto que tenemos muchos problemas como es para Loma Negra, lo que es la parte de la Junta, caminos que prácticamente están intransitables para la gente común, la gente del ciudadano común que tiene un vehículo simple. Es difícil el tránsito, tenemos que... Bueno, lo hemos estado conversando y justamente por estos motivos, el día próximo lunes vamos a viajar a Mendoza para tener una reunión importante con el señor gobernador y algunos de sus ministros para ver de qué forma vamos a resolver toda esta situación que se está creando. Yo digo que gracias a Dios que llueve, porque tuvimos que padecer muchos años también la sequía, que era bastante difícil, pero el niño se ha venido con todo y realmente nos está haciendo algunos daños. Pero en buena hora creo que la lluvia es fundamental, es importante no solo para nosotros, sino para el campo, para el productor ganadero que va a tener su pastura en condiciones para poder tener buenos chivos y comer buenos chivitos. Pero realmente es preocupante porque no tenemos las maquinarias necesarias para prestar un servicio eficiente, que es lo que tenemos que tener en este momento. Esto nos ocurre tanto en la municipalidad como nos ocurre también en Vialidad Provincial. Por eso esta mañana hablamos con el director de Vialidad Provincial para ver de qué forma podemos reforzar esta situación. Así que, bueno, creo que el lunes algunas novedades vamos a poder tener. ¿En agenda está la ruta 186, Intendente? Por supuesto, es toda la ruta, porque por todas estas rutas internas que tenemos transitan productores, transitan a la gente que hace que Malargue se sostenga en una economía más positiva. Así que todas son necesarias. Yo creo que las cosas, porque no hayan muchos habitantes, por ejemplo, tenemos que tener la ruta principalmente en condiciones, por cualquier emergencia, por cualquier cosa que haga necesario, tenemos que tener la ruta en condiciones. Y esto necesita un refuerzo de maquinarias y de organización. Tenemos uno de los, o el departamento más grande de la provincia, con el mínimo de las máquinas de todos los departamentos. Entonces, esto hay que equilibrar, porque la gran extensión hace que tenemos que tener maquinaria suficiente para poder. Hoy estamos, o sea, Vialidad Provincial no tiene ninguna máquina acá disponible, una que está viajando para La Escondida, otra que está viajando para el lado del sur, o para el lado de Ranquil, o las rutas provinciales que nos corresponden de aquel lado. Bueno, y no hay más máquinas. Y la municipalidad, desgraciadamente, tampoco las tenemos porque están rotas. Y estamos tratando de ver cómo reparamos, cómo arreglamos, porque esto es parte de... Así que yo lo hablé con el director de Defensa Civil y le dije, tenés que utilizar la mejor Vialidad Nacional, puede tener alguna máquina, hay que recurrir a ella, porque en las emergencias están todos para servir a las necesidades.